Bien, aquí seguimos en este capítulo bursátil, agradeciendo al Banco Popular. El Banco Popular, a tu lado, siempre. Déjame ver cómo están los índices bursátiles de los Estados Unidos el día de hoy. Déjame ver también cómo está el petróleo. Tengo hasta miedo a veces, pero voy a ver cómo está el petróleo. Y va bien esta mañana. Sí. Y va muy bien. Mira, ha subido 22 centavos, pero el petróleo se está cotizando en este momento en 79 dólares con 11 centavos. Muy bien. 79 dólares con 11 centavos. Eso iba por 82 ya. Eso iba, estaba montado en un cohete el petróleo. El oro, a pesar de que baja un dólar con 80 centavos la onza, se sigue cotizando muy estable, alrededor de los 1.946 dólares cada onza. Y los principales mercados bursátiles de los Estados Unidos el día de hoy están ligeramente negativos. El Dow Jones está bajando un 0.67 por ciento y ahora está en 34.243. El estándar Ampour 500 bajando un 0.57 por ciento y se coloca en 4.410 y el Nasdaq es el que más pierde, pierde un 1.04 por ciento de su valor y se coloca en 13.577 puntos el día de hoy. Se produjo una importante reunión de los países BRICS, donde se admitió seis países más, se sumaron seis más a este bloque, a este frente patriótico. Digo, perdón, a este frente, a este frente. Vamos a explicarle a la gente qué son los BRICS. BRICS es un acrónimo, ¿verdad? Un acróstico de Brasil, Rusia, India, y la S es Sudáfrica. Me falta el significado de la palabra de la C. ¿Cuál es? Brasil, Rusia, India. China, China, China. ¿Verdad, China? Sí, China. Sí. Y Suráfrica. Entonces ellos lo que se pasaron, dos días dándole funda a lo que es el G7. Sí. Y diciendo que en el G7 nadie toma ninguna decisión y que todo el mundo lo que va es hacer lo que dice Estados Unidos. Hacer lo que dice Estados Unidos y hacer unas harturas de vino y de patelito. No te creas que ellos no se dieron harturas de vino y de patelito también en los BRICS. Sí, sí, claro. En todas esas reuniones siempre hay mucho vino y siempre hay mucha comida buena. Sí, 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 sí. Claro que sí. Pero de lo que se quejan es que en el G7, que... Búcame ahí, Rafael, por favor. ¿Cuáles son los países que componen el G7? Pero ahí está. Mira, ahí está Japón. Sí. Está Alemania. Francia. Está Francia. Está Reino Unido. ¿Y están ya? ¿Cuáles son? Mira, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Ahí están los siete. Tú los juntas a los siete y entre los siete no sacan una gata mía. ¿Quiénes son los que tienen power? ¿Alemania y Estados Unidos? ¿O más nadie? Después los otros son. Sí, señor. Sí. Sí, señor. Porque qué power político tiene Canadá. ¿Qué power político tiene Italia? No, ninguno. Italia todo lo contrario, con todo lo endeudado que está. ¿Qué power político tiene Francia? No, Francia. Oigan lo que estoy diciendo. Power político. Alemania, después de que la canciller Angela Merkel se retiró. Sí, ahí está este señor canciller. Nadie sabe su nombre. Nadie sabe su nombre. Cuando él llega a los sitios tiene que presentarse y empieza a entregar esta aljetica porque nadie sabe quién es. Nadie sabe quién es. Y ha perdido mucha importancia. En Europa hay dos países con dinero. ¿Verdad? En la Unión Europea. Está Alemania y está Francia. Está Francia. Pero no tienen power político. Y yo no sé qué tanto es que le deben Estados Unidos. Y en el caso de Alemania, en temas bélicos deben de manejarse con mucho cuidado porque todavía les recuerdan el tema de los nazis y de todo eso. Y ellos por eso es que mandan tres granadas a Ucrania. Ucrania no fabrican muchos armamentos porque ellos lo tienen como en vigilancia todo el tiempo. A Lenín Batista que nos mandó la Corea no está en los BRICS. No, no, Corea no está. En los originales. Recuerden que eran los países BRICS. Era Atalacé. Brasil, Rusia, India y China. No, no eran ellos cuatro. Después agregaron a Sudáfrica. Ya tiene varios años con ellos. Entonces ahora, que era la noticia que estaba dando Rafael, le están abriendo. Sumando seis más. Sumándole seis más. ¿Cuáles son los seis? Los seis son, atención Estados Unidos, Irán, Arabia Saudí, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos y el único que habla español, Argentina. Esos son los seis. Sí. Ninguno o casi todos no muy amigos de los Estados Unidos. No, Corea del Sur no creo que se atreva a ir a los BRICS porque Corea del Sur es un aliado estratégico de los Estados Unidos. Corea del Norte no tiene power para meterse ahí. No, no, no. Y además, China no va a ser una imprudencia de meterse a Corea del Norte en un grupo donde lo que más pueden ellos es perder. Mira, la incorporación de Argentina fue respaldada por Brasil, India y China en su búsqueda de un contrapeso de influencia en asuntos globales y metiendo también a un país que habla español, un país de Latinoamérica, de este lado del planeta. Y todo esto comenzará a partir de el primero de enero del dos mil veinticuatro. Es decir, la incorporación oficial ya oficialmente serán parte de este importante grupo. En el caso de Argentina, yo creo que es una movida inteligente e importante porque Argentina está buscando. abrir, abrir, abrir su, su, lo que es su, su alcance. Hay que ver lo que va a pasar. Acuérdate que Argentina está en un momento difícil. Complicado, sí. Argentina está en un momento muy complicado porque Argentina tiene mucho tiempo bajo las políticas peronistas. Sí. Un supuesto de que el kirchnerismo, pero el kirchnerismo no existe. Ahí lo que existe es una corriente peronista, que es una corriente socialista e izquierda. Oye, y elecciones en el Ecuador. Pero Argentina se está moviendo hacia la derecha radical con este caballero. Y yo no sé cómo, porque es que es tan de moda lo desgreñado. Sí, tú viste. Es un desgreñado. El señor Milley siempre está como un poco desgreñado. Hay muchas de sus propuestas y de sus ideas que me hacen sentido y con las cuales pudiera yo estar de acuerdo. Pero tengo que decir lo mismo que digo del señor Donaldo Trump. Y es que hay que cuidar las formas. Cuando usted es candidato presidencial o cuando usted es presidente de un país, usted tiene que cuidar las formas. Ese señor, yo lo vi en una declaración, que lo más chiquito que dijo fue que el papa era un charlatán, yo sin vergüenza. Sí. Un señor que, por demás, es compatriota suyo. Y además es el representante de la iglesia. Es un jefe de Estado. Muy desenfadado. Es un jefe de Estado. Es decir, tú tienes que tener cuidado con ese tipo de cosas. A lo mejor tú lo piensas. Le voy a dar el beneficio de la duda. No estoy de acuerdo con él. Pero a lo mejor lo es. No se dice. Y un país que está lleno de católicos. Pero no se dice, hermano. No se dice. Es que usted no tiene por qué decirlo. Usted lo que no tiene es que rendirle pleitesía. Y a lo mejor usted puede estar en desacuerdo con él. Esas son declaraciones que restan, no que suman. Sí, esas son declaraciones que no suman. Y que usted lo que está tratando es de dividir en vez de sumar. ¿Y cuándo ganó esa primaria? Lo vi que se subió en una tarima y empezó, Rafa. Sí, sí. Ahí fue que se desgreñó. Sí. No, él siempre está desgreñó. En el caso... Siempre está desgreñó. No lo ayude. En el caso, ya para cerrar esta parte de estos países, los resultados de las elecciones de Ecuador van a una segunda vuelta, la correísta, porque es del ala de Correa, del presidente Correa. Claro, claro. Correa, que es de la izquierda. Exactamente, Luisa González, madre soltera, bien jovencita, Luisa González, se enfrentará al empresario Daniel Novoa, que el papá de Daniel Novoa fue candidato a la presidencia a un empresario de los hombres más ricos. Esta familia Novoa de Ecuador, este joven aspirante... No había un Álvaro Novoa, no era de... Ese era el papá. Ah, ok. Ese era el papá, seis veces fue candidato. Sí. Van a una segunda vuelta, Ravelo, ya que esta candidata sacó un 33% y el empresario aspirante, el señor Novoa, sacó un 23%. Así que vamos a ver qué pasa en esta segunda vuelta. Llamó poderosamente la atención que los candidatos o precandidatos a la presidencia fueron con chalecos antibalas, incluyendo la candidata. Vale. Algo que fue muy vistoso en estas elecciones. Así que ahí está la situación, Ravelo. Déjame, déjame entrar rapidito a ver si puedo ver cómo están las acciones de César Iglesias. Sí. 150 pesos. En el día de hoy bajan un 10.17% las acciones de César Iglesias, que recordemos, salieron a venta en 128 pesos con 84 centavos. Después subieron hasta 170 y se han mantenido rondando por ahí, 165, subieron a 167. Y ahora creo que la caída más importante que han tenido está ahora cotizándose en 150 pesos las acciones de César Iglesias. Así que con esta información cerramos este capítulo bursátil, dando las gracias en su segunda parte de nuevo al Banco Popular. Banco Popular a tu lado siempre. Al retorno venimos con los amigos de AFP Crecer. Vamos a hablar de pensiones. Pensiones.